¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confirmó la misma Atala Ahora, el presentador Edismol ha dejado entrever la posibilidad de que Atala se sume al programa de crítica de moda Cuídate de la Cámara Tras publicar en su cuenta de Twitter que él sí le había llegado al precio Edismol, conductor titular del programa Cuídate de la Cámara, dice que Atala es talentosa y merece estar en los cuernos de la luna Foto, arroba Edismol barra Twitter hasta el momento, la conductora no ha confirmado esta versión Más noticias en MSN Este es el lado más fácil de Atala Sarmiento, fuente, Celeb